El día sábado 23, en horas de la noche, más precisamente, aproximadamente a las 23.30 horas, en el municipio de El Alcazar, se toma conocimiento de que en el CAPS de esa localidad, situado sobre la avenida Güemes, zona céntrica, se habrían escuchado ruidos provenientes del sector donde se haya emplazado el establecimiento sanitario, donde una patrulla policial acude inmediatamente al lugar, logrando establecer la presencia de una persona de sexo masculino que se encontraba en el interior del predio, el cual al ser identificada resulta ser un ciudadano de nacionalidad paraguaya, mayor de edad, con domicilio en la localidad de El Alcazar, en el barrio Florida, más precisamente, el cual tenía en su poder elementos varios pertenecientes al CAPS, como ser estetoscopios, abrochadoras, tensiómetros, los cuales estaban siendo ya sustraídos por este individuo, por lo cual en forma inmediata y por haberselo hallado en flagrante delito, se procede a la aprehensión del mismo y el previo examen médico es alojado en la comisaría local a disposición del juzgado de instrucción penal en turno de la ciudad de Puerto Rico. Ya en la madrugada del día domingo 24 del corriente mes y año, se toma conocimiento a través del sistema de videovigilancia 9-11, de que en la colonia en Bopicuá de este municipio se había producido el incendio de un vehículo automotor, por lo cual en forma inmediata se constituyen las unidades de bomberos voluntarios, bomberos de la policía de la provincia, como así de la comisaría jurisdiccional, donde al arribar a la citada colonia, situada en el kilómetro 1467 de la Ruta Nacional 12, se constata que efectivamente por causas que son materia de investigación, se produjo el incendio de un vehículo marca Volkswagen Golf, perteneciente a un vecino ahí de la colonia, el cual manifiesta que luego de irse a descansar, escucha que se activa la alarma de su vehículo, el cual lo habría dejado estacionado en el garaz de su domicilio. Al salir a verificar, constata que su automóvil se estaba incinerando y hasta el momento personal de la policía científica y de bomberos de la policía se hallan realizando los peritajes de rigor a los fines de establecer las causas que provocaron este siniestro. También el sábado en horas de la tarde se procedió al secuestro de combustible que era llevado de manera irregular. Sí, efectivamente, el día sábado en horas de la tarde aproximadamente entre las 16 y 17 horas, personal de la división Comando Radioeléctrico de Puerto Rico, en circunstancias que realiza patrullajes de prevención, en este caso sobre la calle Las Heras de esta localidad, procede a la identificación de un vehículo marca Chevrolet S10, el cual al realizarse el control pertinente de las documentaciones puede apreciar el intenso olor a combustible que emanaba del vehículo en cuestión. Por tal motivo, se le solicita al propietario, al conductor del vehículo, que exhiba lo que llevaba en la cajuela de su vehículo, pudiéndose constatar la existencia de 35 bidones, de 20 litros cada uno, con combustible, nafta precisamente, los cuales estaban siendo transportados de manera irregular, teniendo en cuenta la peligrosidad que representa el combustible en esas cantidades, en esos volúmenes, transitando por zonas urbanas del municipio, se procede a labrar el acta correspondiente y se procede al decomiso del combustible.